A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Rocha, grande Rocha. Mientras que el Borillo daba la rueda de prensa, Viera se reunía con el grupo de colaboradores, con la plantilla de jugadores, con la gente que estuvo en la parte de la logística, en la parte del cuerpo técnico, despediéndose, pidiéndole más que todo a ellos el apoyo, que no bajen los brazos, que defiendan los colores del equipo rojibranco, como debe ser. Y cuando finalizó la rueda de prensa, llegó el cuerpo técnico, el Borillo Gómez, acompañado de Panza y Carvajal. Y Biela le dijo, respeto las decisiones, pero no fue la forma, me dijo el Borillo Gómez. Cuando él habla de la forma, ¿qué en específico le molestó a él? Que no hablara con él. Que el Borillo no haya hablado, porque el Borillo resaltó en la rueda de prensa que el que habló con Viera fue el máximo dirigente. Y él dio eso como un ejemplo del por qué Viera no salió por la puerta de atrás. Él dijo, no, el presidente del club se reunió con él en su casa y le dijo cómo son las cosas. Yo me pregunto si la decisión del Borillo de no hablar con Viera fue más, Rocha, más táctico, más estratégico de lo que la gente piensa. Más que algún tipo de irrespeto, yo creo que si el Borillo habla con Viera y se reúne con Viera, ¿cómo va a salir la noticia por la prensa aquí local? Dime tú, Rocha, ¿cómo saldría la noticia? Si fuera el Borillo el que le dices a Viera, ¿qué estaríamos diciendo hoy en día? No, le dieron Borillo a Viera. ¿El Borillo le dio Borillo? Sí, sí. ¿El Borillo le sacó por la puerta de atrás? Así estaríamos. No, entonces ahora, por fachar tener la conversación con Viera, nos toca decir, y le toca a la prensa aquí local, involucrar a los directivos cuando hablamos de quiénes estamos criticando por la decisión. El Borillo no es bruto. Yo creo que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo cuando tomó esa decisión. De otro lado, yo entiendo la molestia de Viera, que el técnico no tenga, o sea, desde su perspectiva, el coraje de enfrentarse a la situación. Pero es que yo siento, Rocha, dime tú lo que piensas, pero yo siento que el Borillo llegó desde el principio con la intención de sacar a Viera. Yo no sé quién se lo dijo, o si fueron varios, pero yo creo que ahí hubo un grupo que le dijo, Borillo, saca a ese mal apenas que pueda. No, si él lo manifiesta en la rueda de prensa, lo deja en claro. ¿Que alguien le dijo que...? Él habló con varios técnicos que estuvieron en junior, técnicos que hoy en día son campeones, son número uno en el fútbol profesional colombiano, que ha clasificado al Mundial, técnicos que se prepararon en Europa, hoy en día en la selección Colombia, que fueron campeones en el fútbol colombiano, como en el caso de Juan Cruz Real. Técnicos fracasados, también le hablaron con él. Y el hecho es que fue de pronto la forma de haber sacado a Sebastián Viera, de haber culminado su vinculación con el junior, porque ahora Borillo quiere, o más bien, él dejó muy en claro en la rueda de prensa el tema de Carlos Baca. Inclusive le preguntamos al Borillo ¿Qué pasa si en caso tal no llega un arreglo Carlos Baca con los directivos? Porque Baca tiene la intención de quedarse. Lo que es cierto es que Carlos Baca no quieren que continúe con el equipo barranquillero. Tanto así que hoy estuvieron reunidos en el búnker el máximo dirigente con la junta directiva del junior, con Arteta, con Antonio, con Héctor Fabio. Porque el Borillo no lo quiere. Para ver de qué manera... No quiere a Baca. Para ver de qué manera arreglan. Si le van a pagar todo el salario que le queda o... Porque a Baca ya se sentaron con él y le dijeron, le manifestaron que arreglara y él dijo que no, que él se quería quedar, que él quiere cumplir con su contrato. Inclusive que le den la oportunidad de competir por el puesto. Porque él... O sea, vamos a ser claros. Si yo fuera Baca, yo veo que mi competencia es Brian León. O sea... No, y León no va a estar. Y León ni siquiera va a estar porque posiblemente lo van a involucrar en este negocio para comprar a Mosquera. O sea, sacas al arquero titular. Bueno, el arquero para ti que es suplente no tienes arquero todavía. Listo. Una. Sacas a León, sacas a Baca y ¿con qué te quedas? ¡Suscríbete al canal!